Las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios recibirán 2019 con pavo en salsa de ciruela, ensalada de manzana y zanahoria, sopa de codito a la hawaiana y el tradicional ponche de frutas, dio a conocer a Zahel Ruiz Ortega, subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. Comida suficiente para todos informó que para la cena de año nuevo se prepararán alrededor de 27.000 porciones en las 17 cocinas con las que cuenta el sistema penitenciario. Subrayó que las cocinas distribuidas en los distintos centros están certificadas con el distintivo H reconocimiento que otorgan las secretarías federales de turismo y salud al cumplir con los estándares requeridos de almacenamiento y elaboración de los alimentos así como con los parámetros de higiene y calidad. Ofrecerán ricos alimentos en un breve comunicado, la Secretaría de Gobierno destacó el compromiso del Gobierno de Ciudad de México para ofrecer alimentos de calidad a las personas que se encuentran en los 13 centros de reclusión, las cinco comunidades de tratamiento para adolescentes y el torito. Gracias por ver el video.